La verdad que hoy, más allá del pádel que juego todas las semanas, poder jugar con profesionales es súper lujo. Y además es una alegría poder promover el pádel acá en Vicente López, donde tenemos muchos clubes que tienen muy buen pádel, grandes jugadores que juegan a nivel mundial, muy buenos que siguen jugando localmente. Así que es una alegría volver a promover el pádel así, en un muy buen lugar y a lo largo de este fin de semana, seguramente mucha gente va a poder ver pádel del primer nivel, este máster, la final máster de la Argentina, además de manera gratuita. Así que, como siempre tratamos, ofrecerle propuestas y alternativas culturales o deportivas en el Paseo Costero gratuito hoy es una más de esas. ¡Gracias!